Mi padre, esa no era, era esta, o sea, esta es la canción. Si nosotros nos hubiéramos cansado hace tiempo cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando, por mi endurrir de amor que yo le tuve, cada vez cuando le tuve, cada día te mantuve. ¡Jolido! 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 No, 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 no vamos a bailar Este es un gran ambiente Donde todo es diferente Donde siempre hay gente Bailarás toda la noche Ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no y no te me chives, compadre y el aplauso bonito para el señor Alexander en esta tarde el aplauso bonito para mi compadre asimismo se despide todos ustedes en el guitarrón directamente desde el carrerondal Hidalgo el señor Martineria Sánchez para todos ustedes sus seis cuerdas mágicas órale, arráscanle a la gordita compadre ahora Chivita eso ahora Chivita ahora Chivita para de bien tanto eso Chivu evidentemente en el sector pan Señor Miguel Ángel, Hernán de Solís para todos ustedes, hola Miguelito, ráscale a la chiquita, compadre, eso, y si le aplauden, se ríen, ese chamaco, eso me levanta un dedo, Gonzalo, eso, Miguelito, y por eso lo quieren en su casa, por lo bonito que le pasan, eso, y el aplauso para la arbolina, esa bonita tarde, los tres mosqueteros, sí señor, el aplauso bonito cariñoso para estos muchachos, y en las trompetas, con ustedes, los hermanos Mendoza, señor Darío, con la primera trompeta, y en las trompetas, los hermanos Mendoza, con la primera trompeta, y en las trompetas. Gracias, señor Darío,ensión. Gracias, señor Darío, целos, y el aplauso bonito cariñoso para estos oficiosos y por eso lo ganó, y por eso lo ganó, y por eso lo ganó, ¡same a todos, Carlos Mar graphitán, y por eso lo ganó, Score 27, por eso queremos darme la Ezra a la Lake, ¡Hola, muchachos! ¡Hola, muchachos! ¡Hola, muchachos! ¡Hola, muchachos! ¡Hola, muchachos! ¡Hola, muchachos!